A Gustavo le había llegado un comunicado. Este comunicado, perdón, es de día de ayer. Ah, es de día de ayer, bueno, te lo pasaron ayer y hoy lo comentaste. Bueno, es por eso que lo tenemos en línea a Rafael Acuña, subsecretario de Gobierno, para que, bueno, haga también su descargo, ¿no? Con respecto a este comunicado que sacó una de las chacaritas, si se quiere, que ustedes clausuraron días atrás. Bienvenido. ¿Cómo le va, subsecretario? Edith Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien. ¿Qué tiene para decirle al respecto con este comunicado que se dio a conocer, donde aparentemente, por lo que estaba leyendo, esta gente se sintió, dice, en parte del comunicado, dice que jamás ellos amedrentaron ni hostigaron, y mucho menos, dice, nos escondimos? Bueno, primero que la verdad que es un comunicado que falta totalmente a la verdad y basta con que la comunidad pueda ir y pegar una vuelta por el lugar y ver cómo es ese espacio, ¿no? Es un espacio totalmente tapeado, clandestino, en la periferia, ¿no es cierto?, en medio de la oscuridad, un lugar donde no se puede visibilizar ni lo que se hace en las inmediaciones, porque es difícil de llegar. Un lugar con tipos, estos patóricos que tienen, ¿no es cierto?, en los portones. Un lugar que, si uno presta mucha atención, tiene que esconder, ¿no?, por el nivel de seguridad que maneja en el exterior. Y, sobre todo, la falta de visibilidad que tiene para, con las actividades que se realizan en su interior. Me está faltando la verdad también porque no es verdad que yo no quise dar mis datos, no es la primera vez que yo realizo una infección a las chacaritas, ellos me conocen muy bien, saben quién soy, y mis datos se los doy en el momento que me presento, en el momento que veo mi resolución, en el momento que procedo a hacer la inspección y que se le otorga un certificado de la inspección donde está el cero, ¿no?, de la autoridad administrativa correspondiente. Lo que no voy a permitir, y creo que me genera bastante rechazo, es la mojada de oreja que nos quieren dar al momento de que uno va a hacer una inspección. Datos sensibles, como brindar mi domicilio, no le voy a dar a nadie, menos a estos delincuentes cuando uno va y realiza una inspección y saben que luego pueden tomar algún tipo de acciones en contra del hogar de uno, en contra del domicilio de uno, esos datos ellos no pueden requerirnos al momento de la inspección, y sin embargo lo hacen, y creo que también con una clara intención de ganar tiempo, ¿no?, porque estas inspecciones tienen las características de ser inspecciones sorpresas, porque siempre hay desleales también en todos los lugares, ¿no?, que pueden filtrar la información y lograr que estos impresentables puedan esconder los cables robados, que puedan esconder los elementos, ¿no es cierto?, y bueno, entonces, obviamente que uno cuando ya ha pasado un tiempo y no logra una respuesta, no va a estar esperando hasta que a ellos se le ocurra abrir los portones, ¿no?, cuando se sabe que la intención es manejar el tiempo para poder evadir la inspección. Así que bueno, el motivo de eso es que fueron clausurados. Claro, ellos se presentan como, dice, Estimada Comunidad Sanfeñense, somos una empresa conocida, dice, por dedicarnos al rubro del reciclaje. Esta es una de las chacaritas que usted decía que por ahí el municipio no tenía conocimiento que existían. ¿Cómo? ¿Me puedo repetir? Sí, esta es una de las chacaritas que usted el otro día cuando habló con nosotros dijo que había dos que eran como nuevas, que ustedes no sabían que existían. No, 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 esta es una chacarita que opera hace mucho tiempo, es justamente por eso que tiene un desarrollo económico del negocio bien articulado, mucho más fuerte que las otras, seguramente es la que concentra el negocio y las transacciones de este tipo de materiales, por eso es que, bueno, que tiene la posibilidad de pagar los personales de seguridad, de tener todas esas cuestiones que no tienen las otras. Sí. Y aparte, jamás, jamás la he mencionado. Exactamente eso. Tienen tanta cola, tanta cola de paja, ¿no es cierto?, como lo tuvieron a la hora de la inspección, entonces salen con todas estas fantochadas que la verdad lo único que hacen es faltar a la verdad y nada más que eso, tratándose de cubrir y tratándose de cubrir con estos discursos populachos, que decir que son una empresa que dejan de comer a muchas familias que realmente lo necesitan y demás. Sí, el mismo discurso de siempre. Tienden a la... Sí, por supuesto, el mismo discurso de siempre. Pablo Escobar también decía lo mismo, o sea, y era el primer delincuente. Sí, sí. O sea, no podemos tras un discurso de este tipo caer, porque es la misma fantochada de todos estos tipos que están acostumbrados a utilizar estos negocios de la pobreza, porque son negocios de la pobreza y que tienen como trasfondo, ¿no?, o la imagen o la postal de gente humilde vendiendo estos materiales, pero que corresponden a la propiedad privada de nuestros vecinos y que corresponden a la propiedad pública. Así que no tenemos que caer en eso. Nadie está atado a una situación de delito para poder subsistir. Creo que eso nosotros no podemos permitir. Y bueno, como vuelvo a repetir, no caer en ese discurso populista, teniendo en cuenta que si no, vamos a permitir cualquier actividad delictiva basada en la premisa del trabajo. Claro, pero es verdad, eso era lo que yo también por ahí cuando me comentaba hoy, Gustavo, el tema, yo decía, pero si en ningún momento el subsecretario dio nombres a la hora de la nota, entonces, ¿por qué se hace encargo de algo que, o sea, si no mencionó nada, no mencionó a nadie, digamos, no dio nombres? Así que bueno, Gustavo, ¿alguna consulta? Sí, Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gustavo, buenas tardes. Sí, yo leyendo el comunicado, digo yo, y después parece que hicieron publicaciones a través de otras redes sociales que me suenan más como, viste, al estilo así chocante, como decir, no vengan a hacer más allanamiento, cerramos las bocas, dice. Entonces, ahora, en esto coincido en que acá en la radio, por lo menos, y muchachos, a ver, de esta comercial, se llama comunicado oficial de comercial Luis Mieserrel, muchachos, no se equivoquen de enemigos, porque acá nunca los nombramos, ahora los estamos nombrando porque estamos hablando con el subsecretario de gobierno sobre gestos de allanamiento donde hubo resultados positivos. No es que ustedes tampoco son, a ver, samaritanos y que orinan agua bendita, por algo se han clausurado de estos lugares, es porque se han encontrado elementos de dudosa procedencia también. Así me ha gustado, y decir, y cerramos la boca, es como decir, salimos a mojarle la oreja a toda la comunidad, y de eso yo estoy cansado, no voy a permitirle que estos delincuentes les sigan mojando la oreja a los alpeñenses, porque eso es lo que han hecho durante mucho tiempo, poniendo dinero, teniendo contacto, eso también se terminó, acá todos tienen que responder de igual manera, no hay hijo de juez, de político, de supermercadista, ni nada, que tenga mayor derecho que otros, todos van a caer en la responsabilidad y en el cumplimiento de las normativas, así que, bueno, la mojada de oreja, eso a la que están acostumbrados, acá no les va a servir y vamos a seguir continuando con la misma contundencia para terminar con este robo de cables. Es impresionante la cantidad de barrios que están incomunicados, sin sistema telefónico, sobre todo los adultos mayores que no pueden, que no usan celular, que se valen de un teléfono fijo para poder llamar a la policía, para poder llamar al servicio de ambulancia, que no tienen barrio La Madrid y barrio Belgar, no tienen servicio de cables porque se han robado los cables, valga la redundancia, de videocables, ¿no es cierto? Y bueno, y así un montón de otras cuestiones más, y bueno, no vamos a permitir esa mojada de oreja, vamos a seguir continuando, y por más que ellos salgan a amedrentar y salgan a meter miedo, nosotros vamos a seguir. ¿Qué tiempo de clausura se les da a estos desarmaderos, a estas chacaritas? Bueno, van a permanecer clausurados hasta que los peritos de las empresas determinen la propiedad de los componentes, en el momento que determinen la propiedad de los componentes lo vamos a instar a que hagan la denuncia penal, y bueno, nosotros a quienes comercializan y realizan esas transacciones, el objetivo es terminar con la habilitación comercial de los mismos y pierdan cualquier tipo de operatividad. Bien. Bueno. Bueno, le agradecemos estos minutos, y bueno, a ver, también queríamos escuchar, ¿no?, su palabra también con respecto a esto, y como decía Gustavo, acá es la primera vez que se los menciona, pero porque ellos mismos han salido a las redes sociales con este comunicado, entre comillas, haciéndose cargo de algo que, bueno, en realidad nunca se los mencionó. Así que gracias, ¿eh?, y felicitaciones por el trabajo que hacen usted y su equipo. Gracias, muy amables, gracias por el espacio. Hasta luego. Que tengan una muy buena jornada. Gracias, gracias, Rafael. Igualmente para usted. Gracias.